Dice, una espira circular de 2 centímetros de radio se encuentra en el seno de un campo magnético uniforme de 3,6 telas paralelo al eje Z Inicialmente la espira se encuentra contenida en el plano X Esto es muy importante para escribir la fórmula ahora En el distante T igual a 0 la espira empieza a rotar en torno a un eje diametral con una velocidad angular de 6 radianes partido de segundo Vamos, lo que te dice es que el eje diametral porque si no es que no hay flujo Dice, si la resistencia total de la espira es de 3 ohmios odio que me pongan en el apartado un dato Determine la máxima corriente eléctrica inducida en la espira Indique para que la orientación de la espira se alcanza y obtenga el valor de la fuerza electromotriz para el instante T igual a 3 Comienza en XY, vamos a ver Está así Para el eje Z, el campo, va así Y empieza a ir a ¿Vale? Entonces, ¿cómo es la fórmula del campo? Digo, del flujo En una espira nada más, no voy a poner la N Y la ocasión era que el ángulo era Dijimos, ah, la velocidad angular, el incremento del ángulo partido del incremento de tiempo Así que, el ángulo era La velocidad angular por el tiempo Y entonces hay que ver dónde empieza Te dicen que empieza, que es para el eje Z, que está en XY Para saber si donde empieza un seno o un coseno Si empieza así, ¿qué ángulo forma el campo magnético con la superficie? ¿Qué ángulo forma? Cero La superficie, el vector es perpendicular a ella Entonces hay que poner coseno para que sea coseno de cero, uno ¿Vale? Si empieza así, si empieza así hay que poner seno Y si empieza así hay que poner coseno Entonces me queda que el flujo es B por S, en este caso el coseno de Que esto se puede cambiar, lo estoy diciendo Si empieza así hay que poner seno Coseno de W, T Y ya está La manía de complicar las cosas, ¿eh? Esto sería ¿Vale? Me pide el máximo ¿Vale? ¿Vale sería el máximo? 9 Me pide Máxima corriente Ah, me piden la máxima corriente Bueno, pues la La corriente como sería El flujo sería La derivada de esto, ¿no? Sería B por S Menos Por 6 Por el seno de 6T ¿Vale? Ojo cuidado, hay que sacar 6 Entonces el flujo sería Esto por 6 Y por el seno Esto da 0,027 Y de aquí ya puedo sacar la intensidad Que es el flujo partido de la resistencia Ya sería Menos 0,027 Partido Se me va la perola, ¿eh? Pongo las unidades y no pongo el número Y ya Luego me pidan Obtenga el valor de la fuerza electromotor inducida en las pires En el instante T igual a 3 Pues en T igual a 3 sería sustituir aquí por 3 Pero poniéndolo en radianes, ¿vale? Ojo cuidado Si no lo pone en radianes, mal Meternos la página y hace ejercicio Yo no digo más nada Soy mayores ya, ¿eh? Soy mayores Paso caja